Bueno, quiero grabar esta humilde versión de este hermoso tema que nos ha dejado el más romántico de todos los tiempos. Leo Mattioli, ¿Cómo haré? Dedicado para todos ustedes. Sé que nada terminó y aún sigo vivo. ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar y caer rendido? Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar? Será un castigo. ¿Y quién podrá soportar que le hable todo el día de ti de lo que vivimos? ¿Cómo haré para aguardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación ya nos escucharán esos gritos de placer. Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de a dos. Si ¿Quién podrá querer despertar y no hablar ni hacerlo otra vez? Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, ¿Cómo podré? Por fin. Muchas gracias.